Cumbia sanjuanera para todos ustedes Perdón, esa gente va a salir que va a brindar que va a tomar un masito lleno ¡Viene esta canción! ¡Vean! Disco Centro de Alixa Carioco Producciones ¡Vamos a tomar un masito lleno! ¡Tres leites andinos! ¡Fuera todo el Perú! ¡Veura! ¡No goza, no goza! ¡Salud! Una cerveza, otra cerveza Una cerveza, otra cerveza Para matar esta pena que siento Para matar este sentimiento Para matar esta pena que siento Para matar este sentimiento ¡Tres leites andinos! ¡Veura! Hoy que la he perdido Ella se ha marchado Hoy que la he perdido Ella se ha marchado Por eso quiero tomar Y así tu recuerdo olvidar Por eso quiero tomar Y así tu recuerdo olvidar Te pasamos muy bien esta noche Quiero tomar Porque llorando Porque tomando Las penas Quiero olvidar Porque llorando Porque tomando Las penas Quiero olvidar Se me amó Por mentirosa, por jugadora, por falsa Esta noche voy a tomar Una, dos, tres, cuatro cervezas Hasta olvidarte Mala mujer Una cerveza, otra cerveza Para matar esta pena que siento Para matar este sentimiento Para matar esta pena que siento Para matar este sentimiento Por eso quiero tomar Y así tu amor olvidar Por eso quiero tomar Y así tu amor olvidar Quiero tomar Quiero tomar Porque llorando Porque tomando Las penas Quiere olvidar Porque llorando Porque tomando Las penas Quiere olvidar Para Eduard Mondragó Los amigos musicales del Stony Bank Saludos Rosalto Fiura Fernicería del Churrasco Somos de la Itesadinos Ya de tu corazón Demorado el 19 Más inparables que nunca En el corazón de todo el Perú Para el mundo Fiura Termino aniversario para todos nuestros amigos El 26 de Octubre